Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Google. Todo se derrumba y es tan fácil, todos mis castillos son de arena, todo lo que sueño es tan frágil, todo lo que bebo es tu ausencia. Y mi pobre corazón de hierro se me fue oxidando con las penas y este tengo sueño y no me duermo, este fuego que ya no calienta, todo lo que canto es tan estéril. Todas las canciones son la misma, muy pocas personas, demasiada gente, diferente sangre de una misma herida. Y mi pobre corazón de hierro se me fue oxidando con las penas y este tengo sueño y no me duermo, este fuego que ya no calienta. ¡Sicario! 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 Así lo hace el sicario, me gusta mucho vuestra tierra, así, este tío de aquí que está rapeando se esporra con Fito y los Fittipaldi, ya sabes que bien lo hago Titi, te lo dedico a ti, a toda esta gente de Bilbao que está grabando este momento tan extraordinario, yo soy el sicario y así lo hago. Muchas gracias, de Cifito, Fittipaldi, hablando en plata, sicario, Bilbao, la feria, la fiesta, gracias. Música Todo se derrumba y es tan fácil, todos mis castillos son de arena, todo lo que sueño es tan frágil, todo lo que bebo es tosencial. Música 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 Y mi pobre corazón de hierro se me fue oxidando con las penas Y este tengo sueño y no me duermo, este fuego que ya no cayó Mi pobre corazón oxidado, mi pobre corazón encogido Mi pobre corazón todo el daño, mi pobre corazón todo lo bueno vivido Mi pobre corazón lo más malo, mi pobre corazón lo divino Lo valiente, lo cobarde, lo esperado, mi virtud y mi defecto, mi barranco y mi camino Mi pobre corazón no importa que seas pequeño, mi pobre corazón siempre te echa de menos Mi pobre corazón que no le caben ya las penas, siempre que me duele me lo llevo de verbena Mi pobre corazón que me mantiene con vida, mi pobre corazón siempre la luz encendida Mi pobre corazón que a veces quiere salir, mi pobre corazón que está en el... Mi pobre corazón en directo, mi pobre corazón en domingo, mi pobre corazón en pelota Mi pobre corazón en paz, mi pobre corazón en paz sostenido Mi pobre corazón, mi pobre corazón se me fue oxidando Mi pobre corazón, mi hija que siempre está llorando Mi pobre corazón, mi pobre corazón, mi pobre corazón ya es Y me promete que vayas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video